El caso se dio en el municipio de Zunil y ahora fue presentada la resolución en el Tribunal de Femicidio de Quetzaltenango. En la presente está comprendida dentro de la carpeta judicial 15-2011 de este juzgado, en donde aparece como sindicado el señor Manuel Pérez Apili, como agraviadas las señoras María Victoria Post-Kiex y Ana Victoria Kiex Post, quien es la suegra y la esposa respectiva. Al sindicado en este caso se le fijaron medidas de seguridad, siendo la siguiente, la prohibición de residir en cualquier ambiente de la casa, de habitación de las agraviadas, la prohibición de concurrir a determinados lugares como cantinas, bares, discotecas, la asistencia a un establecimiento de tratamiento especial, en este caso alcohólicos anónimos, por el plazo de un año y la cantidad de 4.000 quetzales en concepto de responsabilidades civiles y por el daño moral causado a las víctimas. 2.000 para cada agraviada.